¡Gol! Y a colocar, más que neutral, más que neutral Aquí están los hinchas de River Celebrando la punta del campeonato A los 16 minutos del primer tiempo de Zurda Y a cobrar, Carlos Carbonero River 1, Olimpo 0, Carbonero El autor del gol que le da la punta del campeonato River lejos del área mayor Para no sufrir, ¿no? Para darle un poco más de campo Un poco más de latifundio, diría Víctor Hugo Morales Al arquero Chichisola Centro al área de Gil La bajaba Gizzi Apareció Lu Garzio ¡Gol! ¡Olimpo! Apareció el payaso, apareció Lu Garzio Empata a Limpo a los 44 minutos y medio El grito de la salvación Explota Bahía Blanca Del ir al Carminati Ahora, Olimpo 1 River 1 El payaso Lu Garzio El autor del gol Ojo con Maidana Se están agarrando Sale el leo Golpe de punta del arquero Es la última para River Señora, señores No hay más tiempo El único puntero del campeonato A tres fechas del final En nueve puntos en disputa Se llama Gimnasis Grima la plata Godoy Cruz junto a River Están en el segundo puesto Aquí en Bahía Blanca En una cancha esta Salimos a proponer No perdimos la identidad De salir a buscar el partido Y bueno, eso rescato del grupo ¿No juega para nada Esto de estar abajo En la tabla de posiciones Con Gimnasis De haber resignado la punta? No, como te digo Esto es River Y hay que luchar hasta lo útil Que hacía rato Que no hace un gol Lo estaba buscando No se me venía dando Pero bueno En este partido tan importante La verdad que Que suma muchísimo Un punto para nosotros Es muy importante Porque seguimos saliendo De la lucha Parece que con ese punto Prácticamente consiguen El primer objetivo Que era no descender ¿No? Sí, sí Eso era lo importante Sabíamos que Iba a ser difícil sumar River tiene un gran equipo Buenos jugadores Y por eso está peleando el torneo Creo que hicimos un buen partido Fue muy parejo Y creo que merecido El empate para los dos Bueno, pero por otro lado Un pincha rata de ley Como vos Le da una mano a Gimnasia Porque con tu gol A River No le permitís estar en la punta Y Gimnasia queda solo Sí, pero bueno Eso Se iba así La honestidad por ahí Sería hacer otra cosa No, hoy nosotros Nos jugamos muchas cosas La verdad que no tenía pensado Lo de Gimnasia La lucha nuestra Es día a día Y bueno Si viene un gol Pienso que es beneficioso Para nosotros